Soy antorchista desde hace muchísimos años, no sé si para bien o para mal, pero me ha tocado vivir el crecimiento de la organización aquí en Iztapaluca. Puedo decir que soy miembro fundador del grupo de antorcha en la zona de Iztapaluca, en la zona oriente, y que este mes de noviembre estamos celebrando 25 años. Es toda una vida, 25 años, que el movimiento antorchista dio la lucha, la primera lucha, porque la gente tuviera derecho a la vivienda, porque tuviera derecho a un lote. Y cuando digo esto para aquellos que son abogados y que piensan que uno dice una incongruencia, no, el derecho a la vivienda lo tenemos en la constitución desde que es constitución y desde que tenemos las garantías individuales, pero están en el papel, están escritas solamente. En la práctica miles de mexicanos no tienen vivienda, miles de mexicanos no tienen salud, no tienen educación, y creo que es la parte social que deberíamos de hacer los que nos duele el dolor ajeno y los que queremos realmente que la gente tenga mejores condiciones de vida, los que hacemos política social, no aquellos que solo acusan de la política. Bueno, en ese sentido, antorcha empieza a enarbolar ese derecho a la vivienda, a un lote barato, a un lote donde la gente más marginada pueda tener esa oportunidad de construir su patrimonio. Éramos una cantidad de 180 personas, familias, 180 familias, las que íbamos a quedar en la primera área, ahora sí, el renacimiento, para que naciera Citlalmina. Y lo logramos. El gobierno del estado, el 3 de octubre, manejo las fechas porque lo viví, el 3 de octubre del 90, firma un convenio de compra-venta de unos terrenos que eran propiedad del gobierno del estado. En ese tiempo era Auris o Yesimevis, la dependencia. Ese día damos nuestro enganche, las 180 familias que iban a vivir ahí. Ya teníamos el papel de colindancia, de manzana 4, lote 1, con el lote 2, con el lote de acá, lote 40, todo eso. Ya estábamos aquí viviendo, sí, ya teníamos más de un, como un mes teníamos viviendo aquí. Y se oían los rumores, ¿no?, de que, pues, iban, en cualquier momento, iban a atacar la Colombia. Y a raíz de eso, las fuerzas reaccionarias, las fuerzas enemigas del progreso en Iztapaluca, empezaron un movimiento de por qué se nos vendía a nosotros y no a ellos, que eran la autoridad en ese momento. El presidente municipal, el primer regidor, el priistas, lo diré claramente, perdistas, se unieron para presionar al gobierno a que nos los quitara, que nosotros no teníamos derecho. ¿Cuál era su argumento? Que éramos parte de una organización. Obviamente no conocen la ley porque la ley nos permite ser parte de una organización, el derecho a organizarse y el derecho a manifestarse. En octubre nos los entregan y en noviembre nos sacan, porque supuestamente, pues, éramos invasores y todo. Pero, pues, no, ahora sí que fueron maniobras del gobierno del Estado y de aquí, del municipio de Iztapaluca. Y el 3 de noviembre, lamentablemente, un grupo de choque de policías municipales con algunos ciudadanos engañados de que si iban, les iban a dar a ellos los lotes y con el refuerzo de los granaderos, de las fuerzas represivas del gobierno del Estado de México, el 3 de noviembre, alrededor de las 9, 10 de la mañana, intentan sacarnos y nos sacan. Llega un grupo de gente de choque, de, pues, de, no sé, estos, mandados por los políticos de, de acá, de, de un, 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 de un presidente este. Y otro que le llamaban, un regidor que se llamaba, este, Juan Martínez. Esos señores, este, pues, vinieron a atacarnos y no eran poquitos, eran bastantes. Nos atacaron por mandato del mismo gobierno, tanto municipal como gobierno estatales también, ¿sí? ¿Por qué? Porque venía mucho personal, mucho policía, este, pues, de civil, francotiradores. Hay un muerto, Gonzalo López y hay muchos heridos de bala, hay mucha gente lastimada. La gente pedía que los granaderos nos auxiliaran porque primero entraron los civiles, golpeadores de civiles y cuando la valentía de mis compañeros, cuando el instinto de sobrevivencia y el coraje de ver que ya había caído Gonzalo López y nos hace resistir y que no nos pueda sacar los que iban de civil, entonces ya entraron los granaderos a sacarlos. Y, pues, ya con los granaderos armados, uniformados, pues, ya no se podía hacer nada. Llegaron a disparar a una casa donde protegíamos a niños y, bueno, incluso le tocó un balazo a un bebé de como seis meses en el brazo, que hoy el joven vive en la colonia 6 de junio, su familia sigue viviendo en Citlalmina y tiene la marca en el jodo porque ahí le dieron el balazo. O sea que allí están las pruebas. Y de ahí empezaban a disparar hacia acá, hacia nosotros, hacia nuestra área. Pues fue muy tremendo. Háganme cuenta de una película de guerra, de vaqueros así. Muy feo. Yo creo que el tiempo es la mejor forma de mostrar la verdad. Y a 25 años, aquí estamos los antorchistas, ahí están los compañeros de Citlalmina, que hoy ya no son 180 lotes, que la colonia Citlalmina creció porque demostramos que pagamos los terrenos, que teníamos nuestro derecho. Antorchista sigue y sigue y sigue creciendo, pero es por lo mismo, porque esta colonia se hizo a base de pura lucha, a base de guardias, se hacían guardias, comisiones para ir a ver lo de la luz, para ver lo del agua, para ver lo del drenaje, para ver lo de todo, puras marchas grandes. Pues compañeros, vámonos adelante. Queremos los servicios que nos van a costar, sí, pero al rato va a ser nuestro propio beneficio. Y empezamos a trabajar hombres y mujeres, sí, hombres y mujeres, con pico y pala, haciendo las excavaciones desde el tanque hasta nuestra colonia, y cada quien su tramo de excavación al frente de su casa. Y Citlalmina hoy por hoy es una de las colonias ejemplo. 25 años tiene todos los servicios, 25 años la gente tiene tranquilidad de su patrimonio, tiene escrituras, 25 años, y Citlalmina fue la, si me permites decir así, fue la matriz, fue la madre de mucho más colonias que hoy han surgido, no solo en Iztapaluca, sino en el Estado de México, como prueba de que sí se puede, si se organiza uno, si lucha uno, puede hacer que el gobierno cumpla la parte que le toca, y darnos el derecho a la vida. Porque la organización así nos ha enseñado a luchar, a luchar contra viento y mareo por todo lo que necesitemos. Uno tiene que saber luchar, bueno, ellos, para mi ejemplo, a mí me enseñaron a luchar, a ser una mujer valiente, que hasta la fecha sigo siendo.